Sí. ¿Cómo está su crédito? Ya. ¿Cuántos años llevan aquí? ¿Cuántos años llevan en Estados Unidos? Sí. Ya. No tengo en este momento nada para rentar. O sea, tengo para rentar un apartamentico nomás. No tengo más para rentar. Así nomás. Mil cien. Mil cien a echar tres habitaciones, dos baños. La unidad tiene piscina, tiene sauna, tiene muchas cosas. Mil cien. Y hay que dar los tres, primer mes, último mes y después. O sea que hay que dar tres mil trescientos para entrar. Está detrás del Walmart. Está detrás del Walmart. No hay plata más. En el tiempo hay las piscinas muy grandes pero ya las piscinas son más chiquitas. Tiene calentamiento del agua, mire. Con el sistema de calentamiento del agua de luz solar, mírenlo allá. Tiene para el calentamiento del agua. O sea, el agua se calienta sola por el sol. No tiene calentamiento del agua. Sino que el mismo sol calienta el agua. Sí. Sí. Con ese sistema que hay en el techo. Es un montón de tubitos negros que el sol lo calienta y el agua permanece caliente, entonces lo gasta energía. No, muy grande. Y mire la piscina que tiene tan bonita. Esta es la pieza principal y mire que están grandes los baños. El baño es gigantesco. Sí, el baño es gigantesco. Casa de venta. Esta casa tiene los dos clósetes para el hombre y para la mujer. Tiene el clóset del hombre y el clóset de la mujer. Esta casa la rebajamos, esta casa la estamos vendiendo en 270 mil dólares. Tiene sus dos duchas, tiene su sanitario aparte. Tiene cerámica en toda la casa. Tiene puertas de salida aquí para la piscina. La pieza principal tiene puertas de salida. Tiene cerámica, tiene tomas en toda la casa. Esta es la piscina. Una piscina que tiene planta de tratamiento que no necesita sal. Es una planta totalmente electrónica. Venga, vení allá. Ahora entramos ahí, vení. Si no tiene sal. ¿A la orden? Buenas tardes. Casa de cuatro, tres cuartos, cuatro baños. Cada cuarto tiene su propio baño, tiene su propio clóset, tiene su propio ventilador, tiene piscina, tiene dos salas comedores. Tiene cada cuarto es independiente, con su baño, con su clóset, con su ventilador, con tomas eléctricos, con todo. Y tiene fuera de los tres baños, tiene un baño para la visita, un baño social. O sea, tres cuartos con sus tres baños, con su clóset, con todo completo. Esta es la pieza principal. Es una pieza principal que tiene salida a la piscina. Todo en baldosa, en cerámica. Tiene dos clósetes, uno para el hombre y otro para la mujer. Tiene bañera, tiene su propia ducha independiente. Esta es una casa construida por el dueño, que le hizo todas las mejoras posibles. Tiene dos lavamanos, lavamanos para el hombre y para la mujer. O sea, todo es duplicado. Y tiene dos duchas, para que cada persona se vaya independientemente. Esta casa tiene piscina con calentador de agua solar, para que no gaste energía. Las ventanas son con muros contra huracanes, con vidrios contra huracanes. Todas estas ventanas fueron hechas con seguridad contra huracanes, con protección, la máxima protección que se pueda en Estados Unidos. Cualquier duda, llamará a Sergiuo Jaramillo 239-645-6017. Estamos para servirle, para ayudarle. Esta casa es una casa de casi 2.000 pies cuadrados. 2.000 pies cuadrados, casi 2.500 pies cuadrados. Llámenos para servirle, para atenderle. Muchas gracias. Esta es la casa. Tiene las lámparas. Tiene el piso de baldosa. Tiene una entradita aquí muy bonita. Tiene todos los ventiladores en las piezas. Tiene una nai con baldosa. Está completamente cerradita. Tiene dos cerquitos aquí como para guardar perros o animales o gallinas. Tiene el ventilador en la nai. La nai está completamente cerrada, embaldosada. Tiene su agua propia. Tiene los ventiladores en la cocina. Tiene los daimers para la luz. Esta es la cocina. Con todos sus electrodomésticos. Tiene las ventanas. Aquí está la luz de la sala. Luz de la sala con dais, con dais. Esta es la cocina. Esta es la cocina. Esta es la luz de la cocina. Con todos los electrodomésticos. Está en el estilo. Tiene agua propia. Tiene la nevera. Tiene la bodega para el mercado. Esta es la pieza principal. Que tiene vista a la parte de afuera. Un cuarto de acre. Usted tiene un cuarto de acre donde lo puede cerrar. Puede ser su piscina. Aquí tenemos el ventilador de la pieza principal. Aquí está el clóset. Este es el clóset grande que se puede estar caminando. Clóset gigantesco. Estos son los ventiladores y las luces de la pieza principal. Este es el baño de la pieza principal. Este es el baño de la pieza principal. Con su clóset. El baño de la pieza principal que tiene su clóset aparte de toallas. Con la ducha, con todo. Esta es la pieza principal. Ahora vamos aquí. Vamos a ver el garaje. La lóndrica. Esta es la lóndrica. Con lavadora, secadora. Lavadora, secadora. Tiene alarma. Tiene clóset de toallas. Y este es el garaje. Este es el garaje. Tiene puertas de salida en la parte de afuera. Para lavar las escobas. Tiene el ángel en el calentador del agua. Tiene su motor eléctrico. Tiene el aire acondicionado central. Tiene para guardar ropa, guardar cosas. Árbol de navidad, juguetes. Tiene todas sus lámparas. Tiene para poner un tallercito. Tiene garaje eléctrico. Esta es la sala, comedor, cocina. Y aquí están las otras dos piezas. O sea, son tres cuartos. Tiene aquí un escritorio para poner el computador. Un escritorio con sus cositas para poner el computador. Aquí tiene la segunda pieza. Con su ventilador. Con sus luces. Con vista para la parte de afuera. Y con el clóset. Piso de baldosa. Aquí está para poner el computador. Aquí está el segundo baño. El segundo baño es la segunda pieza. Este es el segundo baño. Y aquí tiene la otra pieza. Con su clóset. Esta es la tercera pieza con su clóset. Son tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Con todos los ventiladores. Con todas las luces. Esta casa también es 250 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y diecisiete. Una casa muy buena. Muy bonita. Muy barata. Los ventiladores de las piezas. Esta casa. Vuelvo y lo repito. Como por quinienta babes. Estas casas se venden. Esos son los precios de venta hoy. O sea. Esos precios de venta. Lo repito. Lo repito.